Gracias, paz y misericordia a todo el pueblo del Señor reunido en esta casa y también los que están a través de los medios, las plataformas, que el Señor esta noche sea muy glorificado y honrado en todas las expresiones que hemos tenido para con Él, sean júbilo, aplausos, danza, humillación, cánticos, alabanza, reconocimiento, ofrendas, ofrendas que el Señor reciba toda gloria, siempre David dijo no a nosotros, no a nosotros, sino a su nombre, se ha dado la gloria siempre yo no sé si alguno de ustedes se preguntó por qué a mi Señor, por qué yo si hay tanta gente mejor que nosotros, verdad yo un día pensaba, parece que yo le estoy informando a Dios que hay gente mejor que yo Dios ya lo sabía desde antes, verdad estamos agradecidos que Dios nos haya considerado han sido días muy hermosos los que hemos vivido hemos disfrutado de la comunión, de compartir tiempos hermosos, conocernos un poco más saber que somos hermanos en Cristo Jesús desde distintas latitudes de distintos lugares geográficos yo quiero pedir que oremos por Ecuador está una situación bien compleja nuestra querida hermana del Ecuador también por Hawái que está una situación bien delicada y bueno el cumplimiento de la palabra no hay bondad en el corazón del hombre todo en el hombre está afectado, dañado por eso que necesitamos que Dios cambiara nuestros corazones y nos diera un corazón nuevo y con ese corazón nuevo amar a Dios honrarlo porque el otro corazón está dañado no hay nada bueno en ese corazón en el corazón que creó Dios en el nuevo hombre que creó Dios en justicia y santidad y la verdad allí mora el Señor en nuestros corazones y con ese corazón debemos servir a Dios honrarlo, adorarlo, cantarlo, servirlo porque de ese corazón mana la vida la vida del eterno la vida de Dios la vida que no se puede comprar estaba leyendo una ilustración mientras estudiaba esta mañana de un hijo que estaba sentado en el lecho de su padre que estaba muriendo y él le pregunta padre ¿tiene algún deseo que yo pueda cumplir? el padre ya sabiendo que le quedan minutos contados le dice por favor hijo mío léeme otra vez la carta a los Efesios el joven comienza a leerle llega hasta el capítulo 2 cuando termina el capítulo 2 el padre parte y esos dos capítulos Pablo habla de las bendiciones espirituales en Cristo de la revelación del Espíritu de sabiduría de los salvos por gracia que hermoso es que alguien al partir alguien le esté leyendo las escrituras sabiendo que cierra sus ojos aquí pero los abre delante del eterno ¿verdad? lo bueno es que siempre en la mañana cuando abramos nuestros ojos el Señor traiga a la memoria su palabra y en la noche cuando concluya y nos vayamos a dormir se concluya con la palabra de Dios y que todo lo que hagamos durante el día exprese ese amor que sentimos por Dios ¿verdad? lo que sea que hagamos durante el día siempre lo hagámoslo como dice Romano todo lo que el hombre haga hágalo para la gloria de Dios ¿sí? así que Dios nos dé tal corazón esta noche que podamos recibir su palabra ¿sí? traiga de vuelta su mente al culto ¿verdad? desde acá usted no puede arreglar nada en su casa ¿sí? porque a veces estamos pero no estamos suele pasar me ha pasado a mí no a ustedes pero a mí me ha pasado que a veces en el culto me voy me voy por ahí a dar una vuelta y de repente vuelvo al culto y estaba mientras adoraba al Señor allí cantando cuán grande es Él recordé un incidente algo que me aconteció cuando fallecieron mis padres yo hice el servicio de mis padres y canté justamente el cuán grande es Él yo creo de todo corazón que Dios es más grande de lo que nosotros podemos expresar de lo que las palabras pueden expresar o manifestar Dios es mucho nos quedamos cortos ni el mejor de los poetas puede describir la grandeza de nuestro Dios pero aquello que se nos ha revelado vivámoslo no importa si es mucho o poco pero lo que Dios nos ha revelado vivámoslo porque si lo vivimos eso le trae gloria al Señor muy bien no solo debemos experimentar el poder de Dios que es hermoso experimentarlo cuando Dios sana a alguien cuando Dios salva a alguien yo cuando pasaron a dar la ofrenda acá a entregar la ofrenda vi al joven que el jueves pasado estuvo aquí reconciliándose con el Señor con sus fonos puestos y me dio mucho gozo porque está en una batalla está en una lucha pero oremos para que el Señor haga su obra completa en él lo liberte absoluta y totalmente hijo sé que no sabes inglés perdón español pero sabes inglés pero quiero decirte que estás en el mejor lugar estás en el mejor lugar este es el mejor lugar que Dios tenía preparado para ti es el mejor lugar así es que estás experimentando el poder de Dios rompiendo las cadenas y las ataduras pero también hay algo que nosotros tenemos que aprender no solo a disfrutar del poder de Dios sino también de todas las riquezas de Cristo disfrutarlas disfrutar enjoy disfrutarlas el apreciarlas el valorarlas el saber que tenemos tanta riqueza en nuestro Dios a veces vivimos como pobres siendo ricos si dice que él se empobreció para que nosotros fuésemos enriquecidos pero tristemente esa palabra se ha dañado pensando simplemente en temas económicos está intoxicado tristemente el evangelio con el tema de la economía mire llega un minuto llega un minuto llega un minuto en que no va a necesitar que se te pida vas a pasar solo porque cuando se te revela que todo es de Dios no tienes problema de dar si se lo estás dando a él por lo tanto mi hermano Efesios capítulo 3 verso 8 dice a mí que soy el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia ¿cuál gracia? de anunciar de proclamar de declarar declarar ¿qué? entre los gentiles el evangelio las buenas noticias de las insondables de las incontables las inescrutables riquezas de Cristo tristemente el sistema el mundo entiende el término riqueza en la abundancia de bienes materiales pero desde un punto de vista bíblico escritural la abundancia más bien tiene que ver con bienes espirituales con cosas que Dios nos ha dado mire no hay dinero que pueda pagar que un hombre esté sano muere gente riquísima con todo con todo el dinero que tiene no pudo comprar salud y la salud es una riqueza de Cristo para nosotros ¿cuántos están contentos de estar sanos? estamos felices de estar sanos ¿verdad? aunque luchamos con algunas dificultades ¿cuántos están felices y agradecidos de poder entender lo que leen ¿cuántos están contentos de poder ver? de escuchar de tener un lugar donde dormir de poder disfrutar lo que come de poder caminar por las calles disfrutar del aire ¿cuánta riqueza hay en nuestro Dios que nos ha concedido por gracia el poder entender las letras de lo que estamos cantando el poder dialogar con alguien y que ese alguien entienda lo que tú le estás hablando a veces hermanos queridos nosotros vamos a las cosas grandes pero Dios también está en las cosas pequeñas un momento de mi vida que estaba pasando una situación un poco compleja y estaba yo soy bien llorón ustedes no van a descubrir América en el mapa ¿verdad? yo lloro porque yo me emociono con Dios me emociono tú quieres verme llorar háblame de Dios háblame de su grandeza háblame de su amor háblame de su gracia háblame de su favor y tú me vas a ver llorar no me cuente historias tristes porque yo sabré que estoy llorando de emoción pero a mí me emociona Dios esa esa ternura de Dios de tenernos de tenernos paciencia hermano nosotros deberíamos estar muertos todos hermano sin embargo Dios que rico misericordia le complació traernos este día hasta este lugar para que juntos le adoremos para que hagamos una alabanza al Señor que se lo merece entonces yo estaba en ese momento estaba en la ciudad de Viña del Mar la ciudad de Viña del Mar queda a la orilla como su nombre lo dice a la orilla del mar yo soy originario de esa ciudad y entonces estaba mirando una puesta de sol muy hermosa por supuesto muy linda y el Señor me dijo esto tú estás mirando mucho las puestas de sol y yo le dije Señor no entiendo las puestas de sol son románticas o no no claro que son románticas allí donde los hombres enamoramos a las mujeres bajo una puesta de sol le decimos mi amor te gusta el sol te lo regalo tú eres más hermosa que el sol nos ponemos románticos pero el Señor no estaba llamándome la atención y retándome sino me decía esto estás mirando mucho la puesta del sol porque allí se termina el día yo creo que mañana te levantes muy temprano antes que amanezca y ve la salida del sol porque así son cada mañana como se renuevan mis misericordias para ti muy hermoso lo que Dios como Dios me lo ilustró en ese nuevo amanecer las nuevas bondades de Dios para nuestras vidas sabes se me fue la pena se me fue la tristeza simplemente con un acto tan sencillo como hacerte mirar algo que todos los días está pero no lo vemos porque no lo disfrutamos porque andamos demasiado ocupados con nuestra mente en demasiadas cosas y esa es una riqueza ver cada día un nuevo día ver un atardecer o un anochecer disfrutar nuestros hijos nuestras familias disfrutar todas las cosas aunque te parezcan son pequeñas pero sabes cuando las empiezas a ver empiezas a darle gracias a Dios por tener la oportunidad de verla disfrutar los niños disfrutar los bebés cuando están pequeños disfrutar la grandeza yo siempre miro los el dedo meñique de un bebé hermano en esa cosita tan pequeña ya hay una uña yo digo Dios mío que extraordinario la grandeza del creador a veces por estar molesto con lo que no tenemos no disfrutamos lo que si tenemos lo que nos ha sido dado por su divino poder por eso que les quiero pedir que el Señor nos ayude a disfrutar las riquezas de Cristo a disfrutar la que no sea un mensaje que es bonito que quedó guardado por ahí en algún DVD en algún CD en algún cuaderno y después nos olvidamos porque tenemos que echar mano de todo lo que Dios nos está enseñando yo estoy repasando los mensajes cada vez que mi pastor predica yo escribo anoto tengo cuadernos llenos con los mensajes y de pronto voy a esos mensajes y digo Dios mío y cuando los vuelvo les digo Dios me revela otras cosas que la primera vez no vi digo pero Señor cada vez que yo hago esto me hago más responsable porque al que más se le da y dígame si la demanda para esta casa no es grande cuando cantamos recién porque tú has puesto sobre nosotros tus ojos tu corazón tu nombre usted cree que a todo el mundo Dios le dice eso Salomón no se lo dijo a todo el mundo era para la nación de Israel él había ofrecido delante de Dios un sacrificio y entonces Dios a él se vuelve y profetiza entonces uno dice Señor ¿por qué? ¿qué viste en nosotros? no hay nada bueno en mí y entonces la gracia es la que se manifiesta es el favor inmerecido de Dios entonces que Dios nos abra los ojos para entender cuál es la demanda de Dios para nosotros después de todos de tantos años de que Dios nos ha dado que todos los tratos por los que hemos pasado tengan sentido para nuestra vida y que los demás puedan disfrutar de estos tratos en los que Dios nos ha introducido porque él ha sido el que nos ha introducido en estos tratos si reconocemos que fue él entonces siempre en el trato hay un propósito y como hay propósito tiene que haber fruto y un fruto que glorifique a Dios pero ni cerca estamos de que todo esto termine esto es un camino largo como le dijo Dios al profeta que hace llorando ahí anda lávate la cara levántate porque un largo camino te resta vamos caminando para allá pero todavía no hemos llegado lo bueno es que en este caminar Dios no nos deja solos él va con nosotros y él dijo que él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y por lo tanto nos dejó a su Espíritu Santo para que nos guiara toda justicia para que nos guiara toda verdad para que nos recordara todas las cosas que el Maestro nos había enseñado y nos hiciera saber todas las cosas que han de venir por eso somos un pueblo avisado no podemos asumir o declarar ignorancia porque Dios nos dijo a través de los profetas no hay tiempos mejores para la humanidad a nosotros nos gustaría que sí pero no lo hay cada día las cosas van de mal en peor usted lo ve todos los días mire estaba escuchando a un psicólogo hace un tiempo atrás decía mire uno de los peores errores que yo también lo cometí muchas veces es al acostarme encender el televisor y ver las noticias entonces ¿era de extrañar que yo durmiera saltando? que estás asustado te duermes asustado nosotros hemos ayunado desde la televisión todos estos días que llevamos acá porque ahí vemos alguna predicación alguna película que tenga que ver con nuestro llamado que tenga que ver con nuestro crecimiento nuestro desarrollo pero no vemos noticias ¿sabe qué? nos hemos desintoxicado hace bien de repente apagar el televisor comer tranquilo y disfrutar lo que estamos comiendo porque a veces ni siquiera sabemos lo que comemos ¿qué comiste? no sé pero estaba bueno no sabe ni lo que comió ¿cómo? entonces fíjate es imposible que los bienes espirituales sean reconocidos y apreciados en su justo valor si ni siquiera sabemos de qué estamos hablando Efesios capítulo 1 dice versículo 7 hablando de las bendiciones espirituales en Cristo dice que en quien tenemos redención dígame si eso no es una riqueza que hayamos sido redimidos por su sangre el perdón de pecados según la riqueza es su gracia dígame si no es una riqueza tener una conciencia limpia dormir tranquilo por la noche dígame si no es una alegría no tener ninguna deuda dormir tranquilo por la noche sabiendo que Dios vela nuestros sueños guarda nuestros corazones la escritura dice que el Señor guardará en completa calma a todo aquel en cuyo pensamiento en el persevera porque en el ha confiado el saber que nuestro Dios tiene todo bajo dominio bajo autoridad que todas las cosas le están sujetas que nada se escapa del control de Dios más allá de cómo se llame ahora lógicamente eso nosotros lo podemos entender cerebralmente pero una cosa distinta es cuando comenzamos a vivirla cuando eso se hace una realidad en nosotros ¿sabe por qué usted no se olvida de su nombre? porque todos los días se lo están recordando de verdad todos los días y si algún día olvida que es casado simplemente mire su mano ¿qué le indica esto? que usted es casado y casado simplemente eso por eso el mandamiento era que los padres debían enseñarles la palabra a los hijos cuando se levantaran cuando se acostaran cuando fueran de camino tenían que escribir en las puertas ¿cierto? y ponerla en su corazón por eso hacemos bien cuando nosotros permanentemente recordamos la palabra del Señor y una de las cosas que el enemigo busca es que nosotros no recordemos la palabra cuando estamos en momentos complejos hubo un momento de mi vida que yo estaba enfermo que hermano yo escuchaba la predicación y no me entraba no entraba escuchaba alabanza y no entraba yo la entendía mentalmente pero no bajaba hasta mi ser íntimo yo no sé si alguien ha tenido esa experiencia durísima por supuesto con muy compleja porque los que amamos la palabra deseamos que la palabra se haga viva en nosotros pero en ese mi hermano fue como un mes y yo sufrí y lloraba yo decía necesito lideración y empecé a inventar un montón de cosas en mi mente ¿qué me pasa? ¿qué me sucede? ¿por qué no la palabra no baja a mi espíritu porque me estoy me estoy quedando raquítico espiritualmente sentía como que que no tenía nutrientes como que comía pero no 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 disfrutaba lo que comía no 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 se hacía parte de mí como que había una barrera allí en donde la palabra no entraba y yo sentía que me estaba muriendo un proceso muy difícil y un día por la mañana día estaba escuchando una radio cristiana y un pastor habló dice tú que te estás muriendo y así se fue oró y puse una canción de Rosario dice que serán como las águilas que se levantarán y es como que el soplío de Dios rompió esa barrera y entró adentro y volví a la vida aunque iba a la iglesia cantaba adoraba al Señor levantaba mis manos pero había como que un freno que no no permitía que mi adoración llegase delante del trono de Dios y perdóneme que lo ilustre con cosas que que nos pasan pero estas cosas le suceden también a los cristianos cuando sientes el cielo de bronce sientes que tú oras pero oras por compromiso pero a veces el corazón anda dando vuelta en cualquier otro lado es como nos enseñó hace dos semanas nuestro pastor la oración del día sábado a veces cantamos aquí pero no tenemos conciencia que le estamos cantando porque nuestro corazón está preocupado entro a las 8 de la mañana tengo que tengo 30 minutos para llegar espero que no haya mucho tráfico y nuestra mente anda en otras cosas no está aquí yo te pregunto esta noche iglesia amada ¿está tu corazón aquí? o está dando vuelta en la deuda que tiene que pagar mañana eso es bien común hermanos si somos honestos yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por situaciones así a esas situaciones a veces le llamamos tratos procesos desiertos es allí donde tenemos que echar mano de todo aquello que el Señor nos entregó aquellos que Dios puso en nuestro corazón a nuestra disposición su palabra la oración la intercesión el clamor el gemir el decir Señor no me paro hasta que hasta que algo pase yo no quiero seguir así no te quiero servir Señor con mi mente y mi corazón en otro lado porque tú no tú eres digno de que yo te sirva con todo mi ser por eso Pablo dice en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado según las riquezas de su gracia porque en Cristo tenemos verdadera libertad por medio del favor inmerecido de Dios porque es un regalo de Dios que nos haya salvado por eso mi hermano Efesios capítulo 1 verso 18 dice mire lo que dice el apóstol en el 1 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos por eso necesitamos que nuestro entendimiento sea iluminado por Dios para que nos demos cuenta de las de todo aquello que Dios ha depositado porque Él vive dentro de nosotros mi hermano y no es sólo un decir porque a veces de tanto decirlo como que pierde el sabor Dios vive dentro de nosotros es decir cuando vayamos esta noche a casa Él va con nosotros cuando usted vino acá este día si usted es hijo de Dios usted trajo a Cristo desde su casa mientras usted cocinaba lavaba planchaba preparaba la cena o lo que fuera que estuviera haciendo el Señor está allí no es que el Señor se quede aquí cuando usted se va Él va con nosotros eso usted lo sabe yo lo sé pero no basta saberlo hay que vivirlo entonces fíjese hay una riqueza en la gloria de Cristo hay riqueza también en el pleno conocimiento de Cristo Colosenses capítulo 2 Colosenses capítulo 2 verso 2 y 3 Colosenses 2 2 y 3 para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas mire las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento es decir el conocimiento del Señor es una riqueza que podemos para nosotros y también para compartir con alguien cuando está enfrentando situaciones complejas dígame si no necesitamos sabiduría para aconsejar porque la gente por ejemplo en nosotros los ministros confía que usted le va a dar un buen un buen consejo pero si nos equivocamos por eso siempre el consejo tiene que ser el consejo divino no lo que yo creo no lo que a mi me parece sino lo que dice la escritura su palabra para eso el Señor nos dejó su palabra eso es otra riqueza de Cristo su palabra de la cual tenemos que vuelvo y repito a echar mano cuando formamos a nuestros hijos con su palabra cuando hacemos un devocional su palabra cuando tenemos que decidir nos arrodillamos y le pedimos Señor ilumíname como hemos decidido frente a esta situación no importa si es pequeño o si es grande porque como le decimos al Señor Señor y Jesús hizo un reclamo y dijo me llamáis Señor Señor y bien decís porque lo soy pero no hacéis lo que yo os digo hacen lo que tú quieres si yo hago lo que yo quiero como puedo decirle a Dios con tanta libertad que es mi Señor el costo de seguir a Jesús no es pequeño hay que negarnos a nosotros mismos en un mundo donde se nos enseña todos los todos toda la propaganda el marketing la publicidad está diseñada para enseñarnos a desear a no abstenernos de nada a obtener todo con el deseo de nuestro corazón toda la publicidad está diseñada para eso los automóviles la ropa todo está diseñado para que nosotros lo deseemos negarnos constantemente a eso tú crees que todo el mundo lo entiende no mi querido hermano no todo el mundo lo entiende por eso requerimos más que nunca este pleno conocimiento del Señor para tomar decisiones basadas en los propósitos eternos de Dios y no en los deseos temporales de la carne esto no es sencillo mi hermano todos los días usted se ve enfrentado a esto todos los días a cada instante y a cada momento hace muchos años atrás cuando trabajaba en una empresa yo tenía que ir al banco de la empresa me enviaba hacer los depósitos y un día entregué los depósitos y tenía que cobrar entonces me dieron dinero de más y yo llevaba millones de pesos chilenos o sea miles y miles de dólares y me dieron dinero de más no me di cuenta hasta que regresé a la empresa y empecé a entregar todos los documentos y el dinero y me sobró una buena cantidad de dinero tienen que haber sido unos 600 dólares por allí eso era mucho dinero estoy hablándole de 30 años atrás y yo tenía necesidades porque siempre aparece así porque no aparece cuando te sobra aparece cuando tienes necesidad y tengo que ser honesto porque estoy en presencia de Dios y yo en mi mente me gasté ese dinero en mi mente me lo gasté yo dije resuelvo aquí resuelvo esto estamos ya total nadie sabe nadie sabe cuidadito los ojitos lo que miran hay un Dios de amor que mirándonos está cuidadito los ojitos lo que miran esa canción yo la aprendí en la escuela dominical y yo se la enseñaba a los niños cuidadito la manito lo que hacen lo que tocan en mi corazón yo lo gasté pero así vino no es tuyo alguien va a pagarlo alguien sufre porque a quien se lo van a descontar después al que me lo pagó de más al cajero y quizás cuando el cajero hizo el arqueo dijo Dios mío voy a trabajar tres meses gratis porque tengo que pagarlo porque no le van a creer que lo pagó de más y tú sabes cuando el espíritu te convence que algo está malo está malo no importa que él lo haga así es que me arreglé y fui al banco y conversé le dije mire necesito conversar con el cajero tal esposo y lo sigo dijo tú sabes que yo vine a cobrar dinero esta mañana verdad y le falta dinero estaba muy acongojado el hombre y no podía creer que le devolvió el dinero dijo quien hace eso sabe quien lo hace los que quieren agradar el corazón de Dios dale gracias a Dios que soy cristiano pero me pasó al revés yo perdí dinero pero parece que el que lo encontró no era cristiano nunca volvió ay señor pasan esas cosas o no pasan y eres puesto a prueba se prueba nuestra integridad como dijo un pastor en una en una vigilia se perdió un col un abrigo y nadie sabía donde está el abrigo y el pastor se paró mire aquí son todos santos pero el col no aparece nos ayuda el señor a que cuando encontremos algo que no sea nuestro no es tuyo entonces ¿sabes lo que empieza a pasar? se empieza a afinar el oído empiezas a ser a ser sensible a darnos cuenta empezamos a caminar distinto con Dios diferente empiezas a darte cuenta que hay cosas que no están bien y que el señor empieza a tratarlas dentro de nuestro corazón así eso no estuvo correcto no me honró quieres honrarme no lo hagas nuevamente y pueden parecer cosas muy sencillas hermanos pero si no soy fiel en cosas pequeñas muy pequeñas ¿cómo seré fiel en cosas más grandes? por eso mi hermano aquella gente que no tiene el espíritu no puede percibir las riquezas que hay en Dios la riqueza de todo aquello que Dios nos ha concedido no siendo merecedores si esto es solamente gracia Colosenses 2 perdón 1 Corintios 2 1 Corintios 2 capítulo 2 de 1 Corintios verso 14 al 16 1 Corintios 2 pero el hombre natural ¿qué le sucede al hombre natural? no percibe no es que no sepa está hablando de percibir de notar de que se le abre el entendimiento no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él ¿qué son? entonces usted no le puede pedir a su esposo que no es cristiano que entienda lo que le está pasando a usted porque es un hombre natural eso no lo hace malo pero no lo entiende lo mismo no puede pasar con el esposo o con los hijos usted habla desde un nivel y él está en otro están en dos reinos distintos por eso el apóstol dice y lo voy a poner en versión Andrés González su esposo no entiende que usted le hable del arcángel Miguel del arcángel Gabriel de los 24 ancianos de la uña de la bestia él no entiende eso no sabe quién es el anticristo nosotros de repente le hablamos al esposo un idioma espiritual pero el que él entiende que la camisa esté planchada que la comida esté a tiempo la escritura dice que por la buena conducta se pueden alcanzar los maridos sí o no mi amor no voy a cocinar hoy día porque vamos todos a ayunar espere espere un poquito espere un poquito usted es espiritual usted ayunará yo perdone que lo haga lo ilustre de una manera tan sencilla puede ser hasta burda como usted quiera pero a veces nuestro y está bien que lo hablemos pero eso lo va a entender su hermano que tiene el mismo espíritu que usted eso no lo va a entender otra persona si su jefe es cristiano no es cierto y usted dice jefe yo no pude venir a trabajar porque me quedé orando espere un poquito está bien tú eres cristiano amamos a Dios pero llega temprano y trabaja no anoche no dormí porque estuve toda la noche orando así que hoy día no voy a trabajar no 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 hermano no es así no usemos al Señor de esa manera muy por el contrario dice la escritura que no debemos trabajar como para para el ojo humano trabajamos para Dios y eso le da testimonio a la persona de que somos verdadero y genuinos hijos de Dios los alumnos no deben copiar saben lo que es copiar verdad aquí se habla de copiar también igualito que en América Latina siempre le digo a los muchachos de nuestra iglesia en Chile nos hacían hacer trabajo de investigación a ustedes nos hicieron hacer trabajo de investigación donde iba usted a hacer su trabajo de investigación a la biblioteca y que es lo que tenía que hacer tomar un lápiz y escribir hoy es copi-paste ¿sí? ¿cómo se llama? ¿copy-paste? ¿sí? ok copiar-pegar el trabajo de investigación de nuestros jóvenes no tiene nada de investigación le robaste la idea a otro pastor me dijo un muchacho un día pastor pero a ver a ver a ver pastor usted siempre me habla de la Biblia usted siempre me habla de la Biblia ok y está bien usted el pastor está bien yo le acepto que usted es el pastor pero en ninguna parte de la Biblia dice que no hay que que no hay que copiar no se la saben por libro los muchachos ¿verdad? no sé si se entiende esa expresión sabérsela por libro se la saben todas pero la Biblia si es cierto dijo en ninguna parte dice no copiarás pero dice no robarás le está robando la información a otro le está robando el sacrificio a otro en nuestros países en América Latina casi no hay nada original todo es copia de todo los chinos son campeones mundiales es verdad todo es copia todo es copia todo es copia tú caminas por las calles de nuestras naciones y la gente vendiendo en las calles todo copia bueno en Nueva York también yo lo vendía en Manhattan y había ahí gente vendiendo Louis Vuitton Louis Vuitton 80 dólares una maleta tú crees que vale de 80 dólares una de verdad una cartera vale Louis Vuitton 80 dólares bueno no borren eso después porque no le vamos a hacer propaganda a eso verdad pero todo es copia tú te das cuenta y sabe que usted puede y yo podemos reírnos a mandíbula batiente de eso pero también hay copia del evangelio han abaratado la gracia con esfuerzo humano con sacrificio humano y no echamos mano de toda la riqueza que Cristo ha puesto en nuestras vidas por eso para este hombre natural las cosas de Dios son locuras y no las puede entender ¿por qué no las puede entender? Pablo da la respuesta dice porque se han de discernir espiritualmente por eso siga por favor en cambio el espiritual ¿qué hace el espiritual? juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie pero el asunto está aquí que hay que ser espiritual ese es el conflicto no los espirituales no no espérate primero veamos si somos espirituales y ahí ya podemos entrar en toda una enseñanza ¿qué significa ser realmente espiritual? porque uno puede venir cantar por 10, 20 años y seguir siendo carnal su corazón está lejos de Dios pero mire otra riqueza de Cristo Hebreos 11, 26 Hebreos 11, 26 mire este texto cuando yo lo leí dije wow Señor hablando de de la fe y hablando de Moisés dice que Moisés teniendo por mayores ¿qué cosa? riquezas ¿qué cosa? el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenían puesta la mirada en el galardón es decir a Moisés no se le permitió vacilar escogiendo lo propio de sufrir con su pueblo que disfrutar del placer temporal del pecado porque una cosa que debemos entender el enemigo siempre te dice lo que vas a disfrutar pero nunca te dice el precio que vas a pagar el costo del disfrute momentáneo exactamente y después por años porque después la conciencia está constantemente hiciste aquello hiciste esto y la conciencia es como un martillo que golpea día y noche no nos deja dormir muchas veces la conciencia nos despierta de noche y no dormimos tranquilos porque hubo algo que no hicimos correctamente o hicimos algo que no glorificó el nombre de Dios por eso esta es una lucha constante y permanente donde no nos debemos confiar de nosotros mismos jamás 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 no hay que darle espacio a la ira por lo tanto su fe hizo que pusiera y fijara sus ojos en Cristo en el galardón no en los placeres temporales vuelvo y repito por eso dice placeres temporales que le habla de temporal de algo momentáneo de un tiempecito corto nosotros tenemos la mirada puesta en el Señor Romanos capítulo 9 verso 23 Romanos 9 23 hablando de la de la de la elección de Israel dice y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para los con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria por eso que la vida de Cristo no tiene nada que ver con las riquezas que ofrece este mundo todo lo que este mundo ofrece es pasajero todo todo no importa cuanto cueste todo es pasajero todo lo de este mundo se envejece todo lo de este mundo se corrompe tiene fecha de defunción todo solo solo lo de Dios es eterno solo lo de Dios permanece para siempre solo lo de Dios nunca se envejecerá por eso se llama Evangelio Eterno Colosense 1 27 Colosense 1 27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles ¿cuál es el misterio? que es Cristo en mí dígalo Cristo en mí esa es una esperanza de la gloria Cristo en mí la esperanza de gloria Cristo en mí yo me voy a mi casa y Cristo se va conmigo esta noche duerme conmigo vive conmigo canta conmigo canta a través de mí ora a través de mí bendice a través de mí hermano es tan extraordinario entender que Cristo viva mientras usted prepara la comida mientras cocina mientras se barre mientras ordena la habitación de sus bendiciones ahí en casa Él está ahí dentro de usted a veces de tanto repetirlo se nos olvida mientras están algunos allá arriba en el rufo trabajando en el rufo en el cielo en el techo ahí está Dios con usted por lo tanto usted puede cantar estuvo con los hermanos murados que morían cantando estuvo con Pablo en la cárcel estuvo con los está con los hermanos que están en la intercesión Él está orando con usted y a través de usted usted no está solo en su habitación Él estuvo Él está con nosotros en medio de nosotros cantando alabanzas al Padre eso dice el libro de los hebreos en medio de la congregación te alabaré hermoso que el Señor se digne a estar aquí levantando su adoración al Padre bendiciendo al Padre es una riqueza esta es la mayor riqueza la que puede tener un ser humano que Cristo viva dentro de Él que nos habite que nos resida y uno dice Señor como yo como yo como en mí solo por amor solo porque nos ama Efesios capítulo 3 verso 16 mi hermano encontré una cantidad de textos que hablan de las riquezas solo con la palabra mire para que os dé conforme a las riquezas de su gloria que cosa el ser fortalecidos en el con poder en el hombre interior por su espíritu mi hermano los alimentos fortalecen la carne pero las riquezas inigualables de Cristo fortalecen el hombre interior por fuera nos desgastamos si o no por fuera nos agotamos si o no por fuera se nos van a empezar a notar todo lo que no queremos que se note por el paso de la edad pero por dentro somos renovados fortalecidos en este hombre interior que creó Dios que necesita ser nutrido alimentado sustentado todos los días de nuestra vida de la misma manera que nosotros comemos 3, 4, 5 veces al día nosotros tenemos que ser nutridos espiritualmente todos los días necesitamos todas las proteínas los nutrientes que el Señor tiene para nosotros mi hermano no solo debemos disfrutar tenemos que aprender a regocijarnos en el Señor y en el poder de su fuerza como le he dicho muchas veces mi mamá me mandaba a comprar y decía y cambia la cara vaya contento porque se va a ir igual enojado o contento pero igual va a ir yo tengo muchas historias yo creo que todos tenemos historias con nuestros padres ¿verdad? que ahora las recordamos ¿verdad? que si cuando tú seas mayor y te acuerdas de tus padres decías ay mi mamá me decías ay mi papá me decías te vas a acordar mi mamá tenía un poder de convencimiento extraordinario la chancleta la chancleta yo le temía más a la chancleta que al diablo hermano no sé si ustedes saben lo que es la chancleta ¿verdad? y mi mamá era de este porte así 1 Corintios 1 5 al 9 1 Corintios 1 5 al 9 porque en todas las cosas ¿en cuántas? las cosas fuisteis enriquecidos en toda palabra en toda ciencia así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo el cual también nos confirmará este el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo fieles Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor mi hermano fuimos enriquecidos en toda palabra dígame si alguna vez ha faltado palabra en esta casa dígame si eso no es una riqueza que nunca y yo recuerdo los primeros años que yo venía martes jueves sábado oración domingo primer culto domingo segundo culto y nunca nunca faltó palabra si estamos fuertes si estamos fortalecidos es porque nunca ha faltado la palabra de Dios por eso el enemigo le hace tanta guerra a que usted no escuche la palabra que no la entendamos que nos durmamos mientras escuchamos y me escuchen a mi como vos del que clama en el desierto así como a distancia es luchar con el sueño luchar yo siempre le digo a mis hermanos ¿por qué usted no se queda dormido viendo un partido de soccer? ¿por qué no se queda dormido viendo un partido de béisbol? nos ayude el Señor esta noche que el Señor nos guarde este día Romanos 11 33 y 36 33 al 36 mire 11 Romanos 11 33 al 36 oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutable sus caminos porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿o quién fue su consejero? ¿o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas a Él sea la gloria por los siglos amén hermoso amado hermoso todo lo que necesitamos está en la persona de Cristo porque en Él estamos completos ahora Dios nos hace pasar por procesos para que nosotros empecemos a descubrir y a desarrollar esas riquezas de Cristo en nosotros cuando uno no tiene conciencia yo estaba con un hermano el otro día le hacía esta pregunta y perdónenme que no quiero ofender a nadie porque no es mi estilo no es mi forma no es mi manera Dios lo sabe pero ¿sabrán nuestros hijos que nacieron en este país lo que es la pobreza? no ¿verdad? no ¿y es pecado que no lo sepan? no no tienen la culpa no lo tienen nacieron en un país donde hay bendición abundancia pero estos hijos que me escuchan este día esto que vive este país no se vive en todo el mundo nosotros tenemos hermanos misioneros en la India donde hay una llave de agua una para mil personas tú ves en países de África que los niños mueren de hambre no es tu culpa nacer acá pero es mi responsabilidad enseñarle a mis hijos la responsabilidad de aprender a hacer buen uso de los recursos no le diga a todo que sí a tus hijos porque va a creer que siempre la gente le debe algo debemos enseñarle lo que cuestan las cosas por eso a mi me duele el otro día fuimos a comer ¿recuerdan? y sobró comida y con mi esposa nos dio una pena y le pedíamos perdón hermano perdóname hermano perdóname no quiero botar esta comida me duele el alma botarla porque usted sabe que aquí los platos son grandes en Chile tú vas a y ves la fotografía la foto es chica pero lo que está en el plato es más chico que lo que está en la foto aquí la foto es grande y lo que hay en el plato es más grande si hubiera sabido pedimos un plato para los dos y ya no me estoy poniendo religioso estoy hablando verdades comer es una riqueza hoy día somos responsables que Dios nos ayude saque de nuestro corazón todo aquello que no lo honre a Él Efesios 2.4 dice Efesios 2.4 dice así pero Dios que rico en misericordia ¿en qué rico Dios? ahí tiene otra gracia ahí tiene otra riqueza la gracia la misericordia por causa del gran amor con que nos amó Romanos 2.4 Romanos 2.4 ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? wow 2.7 de Efesios 2.7 de Efesios para mostrarle los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús y si usted busque la palabra riquezas en Cristo usted va a encontrar 40, 50 textos rápidamente de las riquezas de Cristo ¿cuántas de ellas estamos disfrutando? ¿sabe lo que significa invocar el nombre de Dios? los antiguos sabían lo que era invocar el nombre de Dios era una riqueza la riqueza de su perdón la riqueza de haber sido llamados y puestos en el ministerio a todos los que estamos aquí todos deberíamos leer y releer la honra del ministerio leerla y releerla tomar apuntes porque es una honra muy elevada ser un ministro de Dios el poder el poder pararnos aquí y suministrar la alabanza por eso el pastor nos ha estado hablando tanto del corazón que el corazón que cuando Dios ve el corazón va a ver la ofrenda y la va a aceptar porque el deseo nuestro es que Dios lo acepte no es que quede solo en el ofrendero sino que suban para memoria de Dios recuerden que hubo un hombre que daba ofrendas daba limosnas y Dios le dio una orden un ángel dijo desciende y dile que sus limones han subido delante de él para memoria le dije Señor mis hijos mis linajes mi descendencia las esposas de mis hijos los esposos de mis nietos te los dedico te los consagro a ti te los dedico yo todavía no los tengo no tengo mis nietos pero te los consagro te los dedico que un día tú hagas memoria de mi oración frente a ti y que de donde quiera que esté me los traiga de vuelta a tu presencia Filipenses 4.19 dice Filipenses 4.19 mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Dios es bueno siempre hermanos siempre siempre yo quisiera pedirle al pastor Juan Muriel que pudiera venir por favor está por ahí o el tecladista sí sí amén quiero concluir esta noche con algo que hace muchos años atrás hay muchos más hermanos que quisiera compartir gracias pastor Juan yo escuché esto no es de mi autoría y que reciba el crédito aquel que escribió esto me bendijo mucho y quiero concluir con esto esta noche espero que como me bendijo a mí lo bendiga a ustedes estaba escuchando un predicador y él decía ¿quién es Jesús? y exploró todos los libros de la Biblia buscando a Jesús y yo escribí todo lo que él esto me lo pasó una hermana hace un par de semanas cuando estaba en Chile yo lo recordé porque yo tenía como dos años de cristiano cuando escuché a este predicador esto eso los quiero dejar a ustedes esta noche vuelvo y repito no es de mi autoría que reciba el crédito a quien Dios se lo reveló en Génesis el Señor es la simiente prometida de la mujer en Éxodo él es el Cordero Pascual en Levítico él es el Sumo Sacerdote en Número es la columna de Nube de Día y la columna de Fuego de Noche en Deuteronomio él es el profeta como Moisés en Josué es el príncipe de nuestra salvación en Jueces él es el juez y dador de la ley en Ruth él es el pariente cercano que nos redime en Primero y Segundo es Samuel él es el profeta que da confianza en Reyes y Crónicas es el rey que gobierna en Nehemias él es el que reconstruye los muros caídos en Esther él es nuestro Mardoqueo en Job él es el siempre vivo Redentor en Salmo él es nuestro Pastor en Proverbio y Eclesiastes él es nuestra sabiduría en Cantar de los Cantares él es nuestro novio amoroso en Isaías él es nuestro príncipe de paz en Jeremía él es la rama de justicia en Lamentaciones es el profeta que clama en Ezequiel es el hombre maravilloso de los cuatro rostros en Daniel es el cuarto hombre en el horno de fuego en Oseas es el esposo fiel en Joel él es el que bautiza en el Espíritu Santo y fuego en Amós es el que prende fuego en Abdias él es poderoso para salvar en Jonás él es el gran misionero en el extranjero en Miquías es el mensajero de pies hermosos en Nahún es el vengador de los elegidos en Abacú que es el evangelista que llora revive las obras de Dios en medio de los tiempos en Sofonías él es nuestro salvador en Ajeo él es el restaurador en Zacarías es la fuente abierta de la casa de David en Malaquías él es el sol de justicia en Mateo es el rey en Marco es el siervo en Lucas es el hijo de hombre sintiendo lo que el hombre siente en Juan es el hijo de Dios en Hechos es el salvador del mundo en Romano es la justicia de Dios en Primera Corintio él es la roca en Segunda Corintio él es el triunfador dando victoria en Gálatas él es nuestra libertad en Efesios es la cabeza de la iglesia en Filipenses es nuestro regocijo y nuestro gozo en Colosense él es plenitud en Primera y Segunda de Sanolicense él es nuestra esperanza en Primera de Timoteo él es nuestra fe en Segunda de Timoteo él es la estabilidad y la seguridad en Filemón es el benefactor en Tito él es verdad en Hebreo él es la perfección y el sumo sacerdote en Santiago es el poder de la fe en Primera de Pedro él es el ejemplo en Segunda de Pedro es la pureza en Primera de Juan es la vida en Segunda de Juan es el quien exhorta en Tercera de Juan es la motivación en Judas es el fundamento de fe Apocalipsis es tu rey y el que viene es el primero y el postrero el principio y el fin el encargado de la creación el arquitecto del universo el que siempre es el que siempre serás él fue herido y nos dio sanidad fue perseguido y nos dio libertad estuvo muerto y nos trajo vida él ha resucitado y trae poder él reina y trae paz él es el león de la tribu de Judá él es el alfa y la omega y su gloria llena todo el universo alabado sea el Señor bendito sea Dios el exenso y mucho más el exenso y mucho, mucho, mucho más de lo que podamos imaginar y de lo que podamos declarar con nuestra pobre voz ¿y quién es para mí? yo me pongo de rodillas como Pedro y digo Señor apártate de mí que soy un hombre pecador solo tu gracia solo tu favor solo tu generosidad que tienen aquí mi Rey mi Señor nunca, nunca, nunca yo crea que es por mi causa que soy yo si no seas tú siempre honrado mi Señor mi Señor mi Rey mi Dios todopoderoso que un día me miraste Señor con ojos de amor y extendiste tu mano cuando me vistes muerto en mis delitos y pecados y suplaste tu espíritu y me dijiste vive yo quiero honrarte Señor lo que quede de mi vida hasta el último suspiro de mi ser lo quiero vivir para agradar tu corazón dame la honra Señor de adorarte dame la honra Señor de servirte dame la honra Señor de respirar para ti vivir para ti para tu santísimo propósito mi vida está en tus manos mis tiempos la de mi esposa de mis hijos de mis nietos de mis nietos y hasta mil generaciones tu bondad me acompaña Señor no me apartes de ti no quite de mi tu santo espíritu ídame por la senda de justicia por amor a tu nombre guárdame Señor en todos los días de mi vida en todos mis caminos que nunca engañe de fraude que nunca te robe la gloria a ti mi Señor que siempre te atribuyamos a ti todo honor gracias Padre gracias porque por Jesucristo somos Señor tus hijos Señor yo sé quien soy y tú sabes quien soy pero también yo sé quien tú eres de acuerdo a lo que tú me has mostrado en tu generosidad gracias por amarnos y darme la honra de estar en esta casa Señor compartiendo con tus hijos la generosidad de tu amor y de tu bondad y las inescrutables riquezas es eso y mucho más que tu nombre siempre siempre reciba honor y alabanza que nunca nos olvidemos Señor gracias por poner tu rostro tus ojos y tu corazón sobre esta casa gracias Señor guárdanos en estos al iniciar estos 30 años los 30 del sacerdocio haznos caminar con temor reverente que nuestro corazón siempre esté alineado con el tuyo no permitas que nuestro corazón se desvía cosas vanas no permitas que nuestro ser Señor decida por lo que ven nuestros ojos naturales que prefiramos los vituperios de Cristo ante que los placeres temporales del pecado que nos guardes Señor te entregamos estos próximos años el año 30 te lo entregamos a ti Señor enséñanos a ser sacerdotes a caminar Señor como lo hizo este con Moisés que fue fiel en toda la casa de Dios levanta obreros conforme a tu corazón levanta hombres y mujeres conforme a tu corazón levanta intercesores conforme a tu corazón levanta hombres y mujeres que trabajen con nuestros jóvenes con nuestros niños con nuestros ancianos que lleven el Evangelio a todas las naciones de la tierra danos tu corazón Señor danos tu corazón y que cuando hayamos hecho la obra que nos mandaste hacer digamos siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer eso hicimos Señor gracias Padre no hay nadie como tú Señor magnífico poderoso gracias por Jesucristo porque sin Él nada de esto sería posible apreciamos Señor el don de Cristo en nosotros recibe gloria recibe honor y recibe alabanza todos los días Señor de nuestra vida en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo a quien pertenece en la gloria en honor y en la alabanza guarda a nuestro Pastor Señor siempre 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 tenlo en el hueco de tu mano siempre en el secreto hablándonos la palabra háblale la palabra para que seamos alimentados sustentados nutridos guarda a su amada a sus hijos sus nietos guarda a nuestros ancianos guarda a los ancianos de esta casa al gobierno de esta casa a los obreros todos los que ejercen alguna labor en esta casa que seamos ejemplos Señor para nuestros hermanos que seamos ejemplo 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 para ellos que nuestras palabras Señor sean refrendadas por nuestros hechos que nuestros hechos hablen de que te conocemos a ti Señor amado gracias Padre gracias por permitirme estar un año más en esta casa que sean guardados mis amados hermanos desde el mayor hasta el más pequeño desde el más antiguo hasta el más nuevo te lo dedicamos a ti Señor gracias gracias en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y nos despedimos y nos despedimos y nos despedimos y nos despedimos hasta la próxima